Nos va a dar información en vivo. Estas imágenes estaban en cuenta de cómo operaba este delincuente en San Juan de Lurigancho. Sus víctimas eran menores de edad. Les robaba los celulares. La policía los siguió y finalmente ha logrado su captura. ¿Quién es? ¿Qué sabemos de El Paolo? Te vemos, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Claudia. Un saludo para ti. Sí, justamente este peligroso delincuente que, como tú bien lo has mencionado, atentaba contra la integridad de tres menores de edad, hace aproximadamente un mes, con engaños, él se los llevó desde el INSEE, donde los encontró, hacia un centro comercial en La Victoria para, de alguna manera, proponerles una propina a cambio de unos trabajos. Estos menores, lamentablemente, se dejaron engañar y finalmente les terminó asaltando. Las madres de familia de estos menores temen de que sus hijos podían haber sido también raptados por este peligroso sujeto. En aquel momento, este sujeto identificado como Jairo Montalbán Caicedo, de 46 años, escapó. Sin embargo, gracias a un certero trabajo de inteligencia de la Brigada Especial contra el Crimen en San Juan de Lurigancho, pudieron hallarlo un mes después en las instalaciones del Centro Comercial Las Maldinas, tratando de vender unos teléfonos celulares, que es al negocio ilícito que se dedica principalmente al robo de estos teléfonos. Justamente para que nos comente más detalles de esta captura y cómo trató de engañar a los efectivos policiales, vamos a conversar con el jefe de la Brigada Especial contra el Crimen, el coronel Rafael Morón. Buenas noches, coronel. Bienvenido a 24 Horas. ¿En qué circunstancias dieron con este sujeto? Muy buenas noches. Efectivamente, la Brigada Especial contra el Crimen ha estado haciendo un seguimiento desde los hechos que ocurrieron el día 2 de agosto, donde este sujeto, con engaño, se lleva tres menores de edad de 12, de 14 y de 15 años, desde el distrito del INSE hasta el distrito de la Victoria. En ese lugar, los despoja de su celular, parece que él selecciona a sus víctimas menores de edad, los con engaño se los lleva para que supuestamente le ayuden a cargar unas cajas y que les iba a pagar un dinero a cambio, ¿no? Entonces, en esa circunstancia le ha pedido el celular y dice, no, dame el celular para que puedas cargar y en un descuido se retiró llevándose el celular. Sin embargo, sus padres, familia, han hecho la denuncia ya en la de Pinkley de la Victoria, no descartan de que este sujeto haya querido secuestrar a estos menores de edad, está sujeto de investigación. ¿Qué otros antecedentes? A mérito de esta denuncia, el personal de esta brigada ha estado haciendo el seguimiento. El día de hoy ha sido intervenido en un centro comercial a Malvinas cuando pretendía vender celulares, se le ha encontrado dos celulares también de procedencia ilícita, una tarjeta de crédito que no le pertenece, no descartamos también que sea de otra víctima, y sin embargo también sus antecedentes lo delatan, pues no tiene antecedentes desde 2016, 17, 19, 2023, y por delitos similares, hurto de celulares. Bueno, Claudia, como vemos, hubo un delincuente reincidente y justamente las madres de familia también llegaron a este lugar para expresar su agradecimiento a esta captura, sin embargo, un punto importante, están preocupadas porque no encuentran garantías por parte de la fiscalía para que este sujeto entre tras la reja. Vamos a escuchar lo que nos declararon más temprano. Han detenido a este señor, hemos corrido con la suerte que lo han detenido, él se ha llevado a mi hijo, a mi sobrino y a su amiguito, desde el INSE hasta la Victoria, con las intenciones que para mí están demasiado claras que no era para robarles porque les hubieran robado en ese mismo lugar, y ahora está acá detenido en esta jurisdicción y no nos están dando ningún tipo de apoyo porque dice que la fiscalía es la que tiene que venir y solicitar las investigaciones o detenerlo, lo que nosotros queremos es que lo detengan, no que lo suelten, no que lo liberen, siempre terminan haciendo eso, todo el trabajo que hace la policía, todo el mal momento que pasa la familia, mi hijo, mi sobrino, la fiscalía no nos apoya. Son tres menores de edad que se llevó este sujeto, sin autorización de ningún adulto, sin autorización de nadie, se los llevó. La preocupación de todos, porque con el antecedente, no solo policial, sino con el antecedente de situación procesal, lo más probable es que en las siguientes 48 horas, lamentablemente, este sujeto vuelva a la calle, pero vamos a estar atentos. Gracias a Paolo y gracias al coronel por la información a esta hora de la noche. Y a propósito de delincuentes, vamos a hablar esta vez de dos rateros que fingieron esta vez ser clientes. Tenían identificado cuál era el objetivo, el dinero de las ventas del día, esta vez de una bodega en el RIMAC. Este asalto se produjo a pocas cuadras de una comisaría.